Primero, yo quería ser escritora. Siempre que yo dudaba sobre mi decisión, mi familia me decía, no sé por qué dudas. A ti te encanta leer, te gusta escribir, te apasionan tus clases de literatura. Tú debes estudiar letras. Yo estaba en una secundaria pública normal y por las tardes yo iba a este centro extraacadémico. Leímos un cuento de Edgar Allan Poe. Me emocioné, me obsesioné con el cuento, me obsesioné con el autor. Las clases de literatura eran como mi lugar feliz. Recuerdo que hubo una especie de open house en todo el tecnológico de Monterrey. En ese evento tuve la oportunidad de conocer a la doctora María de Alba, que en ese momento era la directora de la carrera de Letras Hispánicas. Ella con mucho amor, porque eso es importante, ella desde el amor, desde la pasión, nos habló de la carrera de Letras Hispánicas, de su oferta. Ella sí fue como un elemento muy importante como al momento de tomar esta decisión de por qué estudiar letras en el tecnológico de Monterrey. En el TEC creo que hay como dos habilidades importantes que desarrollé. Por un lado estuvo la parte de la gestión cultural. Otra habilidad que desarrollé en el tecnológico de Monterrey es el pensamiento crítico. Una persona ingresada de letras no solo lee textos, también leemos el mundo, leemos nuestra comunidad, leemos nuestro entorno. Mi experiencia con la Feria Internacional del Libro Monterrey es una experiencia muy grata. Tengo recuerdos muy hermosos de esa feria. Vi muchos libros, vi a muchas personas, las filas largas que se hacían para obtener una firma de un autor. Fue como el momento donde mis ojos brillaron. Me siento muy orgullosa de haber tenido a todos los profesores que me acompañaron. Son personas muy preparadas, siempre tienen algo que aportar. No solamente como en el sentido de una clase, sino también como aportan como seres humanos para hacer este mundo un lugar mejor. Como esas relaciones, esa red que formas en el tecnológico de Monterrey, que tienes la oportunidad de, por ejemplo, formar parte de CONARTE. Si yo creo que la cultura y las palabras son un elemento importante para transformar vidas, claro que yo en CONARTE voy a seguir aprendiendo, voy a seguir formándome como gestora cultural y voy a encontrar las herramientas para seguir con este proyecto de vida. A las personas de nuevo ingreso de la carrera de letras hispánicas, recuerden que estudiar letras también es una forma de resistir. Llegar a estos espacios, a estos lugares, te llenan el alma, te llenan el corazón, te abren los ojos. Yo creo que después de estudiar letras hispánicas, no puedes ver el mundo de la misma manera. Gracias.